La gira Teletón 2024 continúa su recorrido por Chile, con paradas recientes en Copiapollo Valle, donde más de 4.000 personas disfrutaron de un espectáculo solidario. Entre las presentaciones destacadas, el grupo Entre Mares cautivó con su cueca romántica, mientras que Carla Melo y el estadounidense Matt Hunter encendieron el ambiente con sus éxitos. El cierre estuvo a cargo de Tomo como rey, quien hizo vibrar a la multitud con su cumbia. Este evento une a la comunidad en apoyo a los 27 Horas de Amor, que se realizarán el 8 y 9 de noviembre, beneficiando a miles de niños y familias en todo Chile. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.